Yo le creo a Dios en medio de mis problemas Y yo le creeré aunque otros no crean Si en él esperaré, nunca me han fallado Siempre está a mi lado, mi lleva de la mano Aunque momentos de pruebas y angustias Cuando siento que solo estoy Tú apareces y me dices no temas No, recuerda que contigo estoy Me sostienes y me llevas de la mano Depositando en mí la unción La unción Y yo que sentía que me moriría En mi tormenta, en esta prueba Y yo que sentía que solo estaría Llorando en agonía Mi alma va a tirar Llegaste a tiempo, Señor Y es por eso que yo creo En ti Yo te creo, Señor Ahora que tú estás en mi vida Y que moriría Y que moras dentro de mi interior Aunque todos me abandonen Aunque todos me abandonen Y que moriría Y yo que sentía que solo estaría Llorando en agonía Mi alma va a tirar Y yo que sentía que estaba solo y sin amor Y yo me sentía que la soledad era mi compañía Y yo me sentía que viviría preso de dolor Y yo me sentía que solo estaría Pero tú llegaste y me diste salvación Y yo me sentía que la soledad era mi compañía Y yo me sentía que solo estaría Pero tú llegaste para darme vida Y nadie me iba a ayudar Y yo me sentía que solo estaría Y yo me sentía que solo estaría Y yo me sentía que solo estaría Que de mí te habías olvidado Y yo me sentía que solo estaría Nadie llegó, nadie me habló Nadie llegó a mi habitación Pero tú llegaste y pusiste cántico nuevo en mi boca Y yo me sentía que solo estaría 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 Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando Llorando, llorando, llorando Yo te creo Yo te creo Yo te creo Todo mi dolor Yo le creo a Dios Se oye a los que le creen a Dios Se oye a los que le creen a Dios Es fácil creerle tanto todo va bien Es fácil creerle cuando todo está contigo Y nunca nadie te abandona Es fácil creerle cuando todo está contigo